El principal actor o el principal candidato es la presidencia de la república y esto lo vamos a hablar más adelante, en eso estaba pensando. También, también quiero comentarle que hubo bastante trabajo. Por un lado, tuvimos en la semana pasada el feliz término de un rescate realizado a cargo de varias personas, dos especialistas en rescate, dos senderistas y por supuesto, esto con la ayuda de Protección Civil, le mando un saludo al licenciado Jaime Nieto de María y Campos. Más adelante tendremos un enlace. También decirle que la policía municipal va a estar aquí más adelante una oficial quien participó en traer al mundo a un bebé. Esto se suscitó en la colonia Punta Banda, en Ensenada, en este pasado fin de semana, donde dio a luz una joven madre. Esperemos hablar con la abuela, la recién estrenada abuela. Vamos a hablar con la oficial de policía y esto hay que destacarlo. También quiero comentar que saliendo de aquí el pasado viernes me trasladé a lo que yo aquí les informé. De primera mano agradezco a la señora Mirna Ibarra de Novelo, le agradezco a Carla, a Ariana Peñuelas, al licenciado Chávez, oficial de Seguridad Pública Municipal. Por supuesto, al titular Emilio Camarena, por la atención que le brindaron, no a Lánzate, sino que a través de Lánzate llegamos con estas personas en situación de calle de la tercera edad. Muchos de ellos, el compromiso que tuvimos hace dos semanas, hace dos viernes, fue tratar de ayudarles para que obtuvieran su acta de nacimiento. Esto sucedió el viernes y esto es gracias al DIT Municipal, gracias a Seguridad Pública, señora Mirna Ibarra, señor Novelo, gracias por la llamada que recibí de ambos. Por supuesto, el personal que estuvo ahí hablando y traemos la nota. Y esto, el día de mañana se lo voy a traer más ampliamente, la información, quienes platicamos, a quienes entrevisté. Esto se dio también, el sábado por la noche se dio una reunión donde, estoy adelantando lo que vamos a tener el día de hoy, por eso me estoy permitiendo darles un avance en lo que tendremos en estas dos horas, donde estamos transmitiendo en vivo a través de Canal 29 PSN, en las instalaciones en Ensenada, calle Miramá, entre 9 y 10, y también para el sistema de cable de la empresa Easy Canal 89. Y esto es gracias a los compañeros que elaboramos aquí, mis compañeros que siempre están al pendiente de Lánzate, Martín, Zámano, Alfredo Castro, Julio Martínez, y por supuesto, como siempre, muy puntual, la información que cada hora le presenta a la periodista Isiad Gortázar. Entonces, todo esto que le estoy dando de adelanto es precisamente que también el pasado sábado a medianoche hubo una reunión donde un grupo, un representante artesanos, alrededor de 45 artesanos, se tomaron la instalación de la Plaza Cívica, es un espacio público. Aquí el detalle es de que no se contaba con permiso, y lógico, se les hizo unos extrañamientos, unas actas, que en esos 45 puestos había puestos que manejaban gas, había puestos que no eran artesanales ni culturales, que eso era el momento para esta cuestión. Todo, afortunadamente, salió bien, y me refiero a todo, tanto por parte de la autoridad como por parte del representante de los artesanos, Manuel Mendoza. Por supuesto, tuvo mucho que ver la instrucción del presidente, tuvo mucho que ver la situación en este diálogo de acercamiento de llegar a un feliz término, hacerles entrar en razón en la aplicación de la ley, de los reglamentos a este grupo de artesanos, válida, la exigencia válida, la petición del derecho al trabajo, y esta parte se lo quiero yo comentar. Tenemos el ruido. Gracias, aquí la emoción me embarga, perdón, para que no se escuche el ruido. Gracias. Le digo, un equipo muy profesional que están al pendiente para que la calidad de audio y video llegue en la comodidad de su hogar. Gracias por esa atención que hace el favor de ver la programación de Cala 29. Le comentaba, entonces, el secretario público, Iván Barbosa, secretario general del ayuntamiento, la propia directora de comercio, espectáculos y alcoholes del vigésimo segundo ayuntamiento, la doctora Mungaray Lagarda, estuvieron ahí, incluso estuvo el director de bomberos, precisamente en el diálogo. ¿Qué es lo que sucedió este sábado entre las 11 a las 9? Vamos, estuvieron desde el sábado a las 4 de la mañana, llegaron ahí estas autoridades, yo llegué el propio sábado a medianoche, y ellos continuaron toda la madrugada, estuvieron el domingo, están en estos momentos ahí, pero a las 2 de la tarde se realizó una mesa de trabajo para, fíjense aquí la ventaja, llevar toda esta presentación de artesanías a un lugar específico y dejar libre la plaza cívica, porque así como tienen derecho los artesanos y otros comerciantes, exhibir sus mercancías, así como los de derecho lo tenemos todos, pero aquí lo que prevaleció fue el diálogo, lo que prevaleció fue el entendimiento de las dos partes, y esto lo quiero destacar, traigo esa información también. Y este día lunes le quiero yo anunciar que el próximo 10 de julio entrará en vigor la tarifa aprobada en previo a autorización de Cabildo en sesión extraordinaria, que ya está publicado en el diario oficial del Estado de Nueva California, para que a partir del 10 de julio la tarifa ya se va a hacer uso de ese precio de 13 pesos, y hoy me fui a la Cámara Nacional de Comercio, donde están recibiendo capacitación los operadores en el sentido de la atención a grupos o personas con discapacidad. Entrevisté a su presidente, Armando Gutiérrez, quien es el presidente de la Unión de Transportistas Independientes del municipio de Ensenada, y todo esto se dio el día lunes. ¿Qué más traigo? Pues que la Comisión Federal de Electricidad nos anuncia incremento hasta el 25 y 26 por ciento para la tarifa, tanto industrial, comercial, hidrológico, doméstica también. Otra cosa que también les quiero traer para ustedes, todo lo que les estoy hablando es local, y también una nota local, me refiero a Baja California, tiene que ver con Tijuana, tiene que ver en la salida hacia la frontera con México, cuando uno va a pie tierra y va saliendo de Estados Unidos a través de la garita de San Isidro, está en una zona, grupo de operadores de taxis amarillos allá en Tijuana, donde el pasado fin de semana se suscitó un ataque de agresión de golpes hacia un usuario que se negó a utilizar el taxi amarillo, y este había solicitado un Uber en una zona específica, donde los taxis amarillos ya se sentían dueños, ejercían tal poder y tal acción, esto con la complacencia de la autoridad. Llegó a tal grado esto que ya en Estados Unidos, en San Diego, en California, están tomando medidas para que ya no vengan a México a raíz de esta situación de los taxis amarillos. ¿Qué le parece si iniciamos esta nota donde se explica a un amigo de gracias a Uniradio, ponerle la crestomatía ahí, Alfredo, por favor, Uniradio informa de lo que se vivió el día de hoy, cómo amaneció la garita, la puerta de entrada a México a través del cruce peatonal? Veamos esta nota. Adelante. ¿Qué tal para todos los que nos sintonizan a través de Uniradioinforma.com? Nuevamente nos encontramos en la garita, pero ahora del lado de San Isidro. Nuevamente, el operativo por parte de la Policía Municipal continúa, es muy fuerte, pero ahora, si ustedes pueden ver, vamos a dar un paneo ahí con el video. Ustedes pueden ver es que en sí, el sitio ya no tiene ni taxis libres ni taxis amarillos. ¿Qué es lo que pasó? Acabamos de hablar con el secretario de Seguridad Pública, Marco Antonio Sotomayor, y con el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luevano. Al parecer van a pasar dos cosas. La primera, se les va a quitar el permiso para hacer sitio en esta zona, es decir, a partir de un procedimiento administrativo que van a realizar, se les va a quitar ese permiso por las agresiones que han tenido con los usuarios, y en este caso, más sobre lo que ocurrió la noche del viernes, con los turistas que fueron hospitalizados por esas agresiones. Y vendrá posteriormente el inicio de la cancelación de sus concesiones, pero ese procedimiento va a tardar porque tiene que pasar por el Cabildo de Tijuana, lo tienen que aprobar los regidores, y una vez que se cancelen, en este caso, esas concesiones, estos ya no van a tener el permiso de operar. Lo que nos están informando es que durante estos seis meses hubo meses de trabajo donde evidentemente se solicitaba que bajaran las agresiones, lo cual vimos que no ocurrió al menos hasta el día de ayer, y como no hicieron casos, entonces ya procede con tanto el retiro del sitio como próximamente el retiro de la concesión. Detenidos, no ha habido por el momento, sabemos que hay 40 infracciones de tránsito aproximadamente a través de esta revisión, y en cuanto a los agredidos, no sabemos solamente que en lo que va del año han habido 12 detenciones, no solo por agresiones a Uber, también a Tiquetón, que recordemos que desde febrero del año pasado ha estado recibiendo bastantes piedras, agresiones, y que afortunadamente no hubo tanto daño a los pasajeros. Vamos a ver las imágenes, hay un fuerte tráfico efectivamente, pero se entiende, de hecho, aquí regularmente en esta zona es donde regularmente daban vuelta tanto los usuarios, los automovilistas como los choferes, ya se prohibió, están yendo a dar, en este caso, la vuelta más adelante, como si ingresaran a la colonia Libertad, y aquí lo que podemos ver nuevamente es la unidad Rino, donde están revisando exhaustivamente a los, en este caso, a los choferes. Vamos a este lado, donde está la salida de los que vienen de San Diego, de San Isidro a Tijuana, esta es la parte donde salen, esta es la parte donde regularmente estaban parados adentro los taxistas, diciéndole a los usuarios que se metieran, en este caso, que solamente ingresaran al servicio de los taxis amarillos, y así evitaban el contacto con la competencia. Bueno, pues eso también ya se prohibió, estuvimos hace rato allá adentro, se sacó a todos aquellos choferes, únicamente se va a revisar, en este caso, los vendedores ambulantes que están en la zona, algunos tienen pernisos muy viejos, van a revisarlos para ver si siguen vigentes, de lo contrario, quitarlos porque ya no hay permiso nuevo para los ambulantes en este caso. Y bueno, esto es parte de lo que va a seguir continuando, porque el operativo nuevamente es permanente, es una respuesta que se esperaba tras varios meses, y que al fin, pues estamos viendo que se está haciendo algo en contra de los taxis amarillos y las agresiones que están teniendo, sobre todo contra los usuarios. Bueno, ahí tienen esta nota, y ahí estamos viendo que ahí escuchó al juez de la joven reportero de Unirradio, informe local, le agradezco, que van a actuar, están actuando. Hay una persona golpeada, está en el hospital, no quise traerles el video, ni en el momento que lo están agrediendo por respeto al público, pero eso es cero tolerancia y cero tolerancia es lo que se debe de aplicar en ese sentido para cualquier línea de transporte o que se sientan dueños del público usuario. Son importantes temas que esto sucedió en Tijuana, ahora vámonos con esta mala noticia que nos da la Comisión Federal de Comunidad en el aumento de las tarifas en nuestro país. Antes, déjeme decirle que si usted hable acerca de unos residentes del fraccionamiento Loma Dorada que son vecinos del Hospital General aquí en Ensenada, se imagina usted que vaya caminando por una banqueta o que usted vaya en un vehículo y se estacione sin estar delimitado o pintado con exclusividad y que le digan quita tu carro o que le digan a la persona que va caminando con una mascota o va caminando simplemente por el hecho de que no son de ahí y que no es un fraccionamiento privado, que no son calles privadas, que son calles que están interconectadas con la ciudad y que los vecinos le digan te vamos a correr, lárgate de aquí. Esa actitud de agresión se está dando en Ensenada, en el fraccionamiento Loma Dorada de unos residentes que si bien es cierto han sido víctimas de robo, de asaltos, de lo que usted considere, como lo son en otras partes de la ciudad. Imagínese que en la Colonia 89, en la Morelos, cerraran o pusieran estos canceles o puertas para evitar que pasen los carros y estar un portero ahí. Hay fraccionamientos privados aquí, Salmarino, Chapultepec, donde está aquí a mi espalda, donde estamos ubicados. Hay fraccionamientos porque así están establecidos y así tiene conocimiento la autoridad que otorgó los permisos de construcción, mas no así el fraccionamiento Loma Dorada. Pues resulta que un regidor ya va a recular porque él estaba a punto, está en ese sentido, de quererles autorizar que se ponga una reja en una calle donde es, donde pasan ambulancias, donde llegan gente, donde, o sea, y esto porque los vecinos, que unos son americanos, otros son mexicanos, pues se sienten de esa manera con el derecho de correr a quien sea, quien atraviese una vía pública, el fraccionamiento, los lotes o las casas o los terrenos, tienen dueño, sí, pero no la banqueta y no la calle. Entonces, aquí un extrañamiento al regidor Jorge Camargo, que él está a favor de este tipo de acciones que van a derivar en violencia, ya se está dando la violencia en Ensenada. Mañana van a estar aquí los regidores Jorge Camargo y Cristian Vázquez para hablar de varios temas, entre ellos el que le corresponde a Jorge Camargo, que es este, esperemos cuál es la razón. Ahora bien, Jorge Camargo vive en una zona, en la moderna, en una calle privada, ahí él puso la puerta en colaboración y aprobación de la anterior administración del profesor Gilberto Hirata, les aprobó poner una, porque había cámaras de vigilancia, perros, o sea, con todos los aparatos de auxilio para la prevención del delito, aún así seguían ellos recibiendo robos y vaciando casas, robándose carros, y la única manera que pudieron hacer un poco de freno o frenar estos robos fue con la instalación de esta puerta, pero es una calle privada que tiene entrada y salida en el mismo lugar, no un fraccionamiento. Entonces, bajo esto, yo le comento al regidor que tome en consideración, porque tal vez los regidores, vamos a ver qué tan responsables son en la hora de votar, si una calle está, se le autorizan que le pongan una puerta, porque si es así, entonces yo también voy a pedir que pongan una puerta en la bronce y otra en la reforma, para evitar, digo, si estamos de complacencias, lo vamos a hacer, ¿no? Y si usted quiere que le capen una calle, hágalo. Aquí también, ¿en qué parte? En el Roble. Ya tenemos aquí una petición, vamos a dejarles el escrito, y estoy seguro que vamos a llenar una gran cantidad, van a, yo creo que los que van a ganar aquí, y qué bueno, se va a generar empleo, los que venden las cuestiones de herrería y los herreros, entonces, igual al SECAT, yo creo que se le van a inscribir miles de gentes para aprender el oficio de herrería, porque si el regidor Jorge Camargo está en ese interés de ponerle puerta a todo, pues yo creo que aquí, pues hay que tomar las cartas en el asunto de una manera responsable. Por lo pronto, vámonos a esta mala noticia de la CFE, y yo me pregunto, ¿y las reformas estructurales de esto hablaba? Escuchemos. El año de julio las tarifas eléctricas para los sectores industrial y comercial tendrán un incremento de entre 26.5% a 40.44%, en comparación con el mismo mes de 2016, de acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad. Para el sector comercial e industrial, la tarifa de alta tensión que van a pagar en la zona centro, en horario punta, será de 1.86 pesos por kilowatt por hora, lo cual representa un aumento de 26.5% respecto a julio de 2016. El incremento más alto que registran tanto los consumidores comerciales como industriales es en las tarifas de alta tensión en horario intermedio y base, pues representan un alza de 40.44% respecto al mismo mes del año pasado. En el caso del costo para los usuarios domésticos de alto consumo, el aumento fue de hasta 20.4%, mientras que las de bajo consumo se mantuvieron sin cambios. La Comisión reportó una reducción de tarifas al comparar julio de 2017 con junio de 2017, a recordar que esta tarifa subía 4% cada año, desde 2006 y hasta 2014. Gracias a la reforma energética, afirma la Comisión que estas tarifas bajaron 2% en el 2015 y otro 2% en el 2016. Por lo anterior, asegura que las tarifas domésticas de bajo consumo suman reducciones en términos reales por alrededor de 11.5% respecto a diciembre de 2014. Afirma que tarifas reflejan el comportamiento de los precios de los combustibles utilizados para generar energía eléctrica, registradas en junio de 2017. Para Ocho TV, Richard... Ahí lo tienen, gracias a informativo en Guadalajara, informativo Shuevel, esta nota de la Comisión Federal de Electricidad. Fíjense también otra cosa, una de las regidoras que con la que cuenta el 22º Ayuntamiento, la verdad, ya estuvo una vez aquí, hemos sido respetuosos, pero yo creo que aquí la regidora Berta Martínez está dejando mucho que desear porque se la está llevando la regiduría nadando de muertito. Lo voy a repetir despacio y fuerte. La regidora Berta Martínez se la lleva su regiduría nadando de muertito. ¿Y por qué digo esto? Porque en decisiones que se han dado en votaciones importantes, ella ha estado ausente y ella está cuidando más lo político, está cuidando su imagen en que no se dé una percepción en que ella está a favor o en contra de tal o cual decisión del Ayuntamiento porque ella quiere ser diputada federal. Ella está trabajando y operando para sí misma, olvidándose de la sociedad y donde han estado, por ejemplo, le pongo la votación que tuvo que ver con el aumento, ella no estuvo, le pongo la votación del sistema estatal anticorrupción, ella no estuvo y tengo todos los puntos donde ella no ha estado y de otros regidores. Pero en este caso específico también le digo que ella está encargada de la Comisión de Obras Públicas en el cual también ha nadado y brillado por su ausencia y en el tema de alumbrado público no ha querido dar la cara, lo voy a decir despacito, yo sé que me están grabando, que me están monitoreando, el cual yo aplaudo porque eso quiere decir que le interesa que Canal 29 PSN se diga las cosas tal cual. La regidora Berta Martínez no ha querido dar la cara para que nos explique su responsabilidad, qué pasó con el contrato, cómo va la operación y la relación de su arrendamiento con la empresa y el ayuntamiento, qué nos puede decir acerca de obras y servicios públicos. Eso, eso no lo quiere decir la regidora porque ella está cuidando, permítame, no me despeiné, todo bien, estoy bien así. Y lo estoy diciendo de esta manera para que por favor regidora y sus asesores, esos asesores que ganan muy bien, pero que la cuestión legislativa, pues no lo sé, no me ha tocado verlos, pero le están cuidando la imagen, lo que sí tiene tiempo es de grabarse ella, permítanme, déjenme agarrarles el espejo. Sí, ahora sí, viene la toma, eso es lo que está haciendo, ella se está autoalabando, es el legoteca que lleva ella, le pido regidora y se lo exijo, que se ponga a trabajar y que dé la cara a los medios de comunicación, más allá de gastarse el dinero de apoyo social en su persona, eso se lo digo yo y se lo exijo como ciudadano. Bueno, ¿qué les parece a una nota realmente emotiva que tiene que ver con la historia del boxeo en México? Porque ya el boxeo básicamente está desacreditado y me refiero a la cuestión del jueceo, me refiero a la cuestión de los peleadores locales, pero tres peleadores importantes en la historia del boxeo mexicano, como sé que hay muchos y me voy a quedar corto, y para Mantequilla, Nápoles, bueno, todos, absolutamente los que están en una edad ya y que incluso de nuestra edad y un poco más jóvenes hemos sido testigo de estos grandes boxeadores, pero le voy a traer tres en esta nota, como lo son Salvador Sánchez, como lo es Julio César Chávez, o como lo es este último que le ganó a Paquiao, ya se me fue el nombre Julio César Chávez, bueno, ahorita lo vamos a escuchar y ahí me voy a rectificar. Vamos al boxeo, esos tres históricos encuentros, esos tres históricos combates, vamos para allá. Tiene que soltar las manos y en ningún momento dar facilidades, él hace mucho más daño con su pegada que Wilfredo con la suya, y ahí le van a tener que parar la pelea, y el rey se le interviene y lo manda a una esquina neutral, y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo, y ya no sigue la pelea, y ha ganado por knockout técnico, en el octavo episodio, por el mexicano. ¡Viva la pelea, viva 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 la pelea! ¡Viva la pelea, viva 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 la pele Y empieza a torear, aguas profundas, que empezó a atacar. Poco a poco, Juan Manuel, en un camino muy complicado, cuando todo indicaba que con la nariz rota iba a tener más fuerza. Entra el Filipino con la izquierda, entra Juan Manuel en una persecución llena de valencia, de poca inteligencia. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡SAAON!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡SAAON!!! ¡¡¡¡¡SAAON!!! ¡¡¡¡¡SAAON!!! ¡¡¡¡¡SAAON!!!!! ¡¡¡SAAON!!! Ahí tienen Juan Manuel Márquez, ya me Avisó, ya me ayudó Julio, gracias Julio Seguramente, a ver, alguien que despierte A Mauricio Ulloa, Leti por favor Despierta a Mauricio Ulloa Por favor, que ya sabemos Que le está yendo muy bien En sus gimnasios de activación física Por cierto, la pregunta No les dio de comer a los guajolotitos Después que me manden las fotos Cómo van creciendo los guajolotitos Antes de irnos al primer corte, fíjense ustedes Cómo se ve dentro de una cabina De un avión Cuando uno va a la Ciudad de México Cómo se encuentra, y es en la noche Cuando regularmente viaja uno Dentro de la cabina, cómo es el aterrizaje Cómo se ve La Ciudad de México dentro de la cabina Del avión en donde uno viaja Veamos esta escena Es un minutito y fracción, dos minutitos Nos vamos a ir a un corte Porque al regreso del corte Le voy a presentar la realidad De nuestro país Desde el punto de vista De un economista y analista político Como lo es Alfredo Jalife Rank Para verlo y escuchar Lo que comenta al respecto Después de eso Viene también lo local Vámonos al aterrizaje En la Ciudad de México Buenas tardes Buenas tardes Centímetro 3, 0, 1, 6 Ambas pistas disponibles Desean continuar Eso decir Esquera Pasigo manichate 7, 7, 7, 5 En 5, izquierda En 120 grados Con 10 nudos Autorizado 7, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10 5, 2, 1 5, 2, 1 Listo Afirmativo 5, 2, 1 Pista 0, 5 Derecha Viento 120 grados Y esnudos Autorizado Para despedir Contact Salida 125 Al aire Buenas tardes 1,000 3,0,1,6 3,0,1,6 ok approaching minimum minimums 500 ok 400 300 200 100 150 40 30 20 10 10 10 rake up 60 60 10 30 10 30 50 30 20 50 30 30 30 30 30 30 ¡Gracias!